¿Qué nos acompaña? Chicos malos, chicos malos ¡Calentamos los motores! Ania 97 ¡Animo señores! ¡Suavecito! Vamos a saludar con este tema a mi compadre Patillas Metálicas Popular Y para mi chiquita Marci ¡Impresionante! ¡Suavecito! ¡Suave! Ania, 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 Ania ¡Impresionante! Y el famoso ¡Se que requimá! ¡Se que requimá! Llegó mi chamaco Jack y toda la TBC Como siempre ¡Llegó el show! ¡Vania! ¡Fan, fan, fa, 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 fa Noventa y siete ¡Vania 97! Buenas noches Salón de la alegría El número uno ¡Impresionante! 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 Para muñecas con rosa del Valle, para mi hermosa, para mi hermosísima rosa Solita, solita, pero siempre con la Valle, impresionante Para Boris y Conano, los niños pobres de la luz, para siempre Valle de corazón El famoso esfuerzo fue la mano, la mano de la unión, viejo, millonario y infidio Allá en la cana, se pegó una paria, la hermosa brisa ni Y su chulo, 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 su chulo corazón Su pequeña Jenny, la pequeña ella Miré, mi chiquita Marcin, Mustexito La famosa gatita Nilo, del angelito negro Para los Vargas que perfechó, en vitio 22 Que es loco y el doblé ¡Ciampa! Va, 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 va La FUJVVVVVVVW Alia Noventa y siete Para mi chiquita, Junior Como siempre con la FUJVVV en la unión, no unión, no unión La banda que alejía Estrenándose el LUNAR ¡Impresionante! Llegaron esta noche, las hermosas malacopas tres mil Para mí hay arte chuli, para el dupe Próximo aniversario, ¡sabón! ¡Impresionante! Chamacos a Mandujas, para el barrioza su pequeña lady La media Mandujas ¡Y a mi te ve! ¡Solecitos Santa Bárbara! ¡Siempre! ¡Panía! 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 ¡Tres siete! Para mi hermosísima Rosy Como siempre con la paria Mi consentidísimo Rikis ¡Bienvenidos a... ¡Y salve! Todos los guatacos Tienen calo zapata Empatías popular Chanchito Cuecitaño fue Cachorro y el famoso Chespita ¡Impresionante! Porque los barrios nos vieron a ser Omar Sino Rojas nos hizo crecer Por eso somos los famosos Chicos Manos, Chicos Manos, Chicos Manos ¡Impresionante! Para mis bellas forenes Mi hermosa Mojiti La pequeña Barri La pequeña Barri Chanchito la bella Anne Van a la hermosa bola Las hermanas de Cena Jesse Lupita ¡Siempre! ¡Fanía! ¡Fanfania! 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 ¡97! ¡Fanfania! 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 ¡Fanfania Impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Esta noche quiero saludar a mi compadre Joel Y todos los escondidos de